El mago de Venecia Solo estamos aquí por un corto tiempo, pero Fortuny merece estar aquí siempre. Yo siempre digo que sí, que efectivamente es un mago, pero es un mago que lo ha trabajado de verdad, o sea, no es el mago de ahora cadáver. Ahí estás, en Granada, como si un príncipe hubiera nacido, Mariano, Fortuny y Madrazo. ¿Quién iba a decir que te acabarían llamando el mago de Venecia? Es París la ciudad que acoge la orfandad de Mariano Fortuny y es ahí donde él ve que no hay límites a la creatividad. Suena un tren, el tren camino a Bayreuth, un lugar que te cambiará el curso de la vida. La teoría de Wagner, en el fondo, es muy sencilla, ¿no? El arte no es la pintura por un lado, la música por el otro, la literatura por el otro. En 1890, durante una representación de la Ópera del Oro del Rin en Bayreuth, me imaginé por primera vez el cielo proyectado en un fondo esférico que ocupaba todo el escenario. Ese lienzo va a ser la Cúpula Fortuny. Mariano, cuando arriba a Venecia, es inmediatamente enamorado de esta ciudad. Y las fotos de Venecia que él hace o en Góndola, van andando por esa ciudad tan extraordinaria, son realmente maravillosas, ¿no? El encuentro se produjo antes del final del siglo. Adel Henriette Negrin. Todo el su mundo comienza a prender una otra dirección. Delfos, una creación visionaria, inspirada en el auriga del carro de Apolo. Una prenda inmortal que os otorgó la fama internacional. Cuando él patenta, deja una nota diciendo que la realmente inventora del Delfos es Henriette. Lo que es increíble es lo rápido que esos trajes empiezan a tener éxito. Más de 100 años después, puedes tener una mujer vestida de Fortuny en una fiesta y ella será la persona mejor vestida en esa sala. Fortuny va a ser descubierto, redescubierto por gente muy joven. De la generación de Julie Christie, de Isai Miyake. El mundo merece Fortuny y la belleza que él ha ayudado a traer. Mujer es un buen día. Mujer es un buen día. ¡Gracias!